Este programa es presentado por Karen Pava Franklin Salomón English Pot Jamile Makeup Feed and Healthy Hola amigos, bienvenidos a Otro Fabiola 360 Yo estoy aquí con el nombre de la mil voces Te imaginas, ¿cuántas son? 350 Mira, el último video que hice, 103 está en YouTube Pero hice 126 Pero la 23, no me gustaron mucho la quité Pero la de 103 voces, humildemente Humildemente, él se llama David Eduardo Mejor conocido como David Comedia David, tú arrancaste, bueno, naciste en Pratola Cruz Estaba en Suátegui Y ahí arrancas ¿Cómo se llamaba el club? Tiburón Club Y empezaste haciendo una rutina de invitación ¿Te acuerdas de qué invitaste? A mucha gente Yo fui la primera vez Y me costó subirme porque O sea, los nervios, la cosa Y el público, no es un público Sino un público rockero Me están tocando una banda O están sonando rock Y de repente Hay un bajo y se me hace un chamo a hablar Pero había un panel que iba a estar Eso tú lo has terminero porque ya Exactamente Y había un chamo ahí que lo estaba haciendo muy bien Entonces a mí me tocó Fui la semana siguiente Y es cuando me monté Hoy sí El 11, 11, 11 Por cierto Fue en el 2011 En este año El 11 de noviembre Voy a hacer un streaming Para todos los venezolanos Por eso es mi aniversario Para echarme el cuento Para echarme el cuento Cuando me subo allí Yo empecé a hacer una rutina de stand-up Pero lo que había escrito se me olvidó Empecé a hablar de disparar Que la gente no se reía Y el amigo que fue conmigo Me dijo ¿Qué chavo? ¿Cuándo voy a invitarte? ¿Cuánto que te hice? Y entonces me dijeron ¡Rentino! Bueno, buenas noches Me hace cosas A todo el público Estoy aquí A Fábila Cominada Y yo empecé ¡Fulano! Pero me lo pichaban así Y en un momento Que a mí se me olvidaba Se te olvidaba Y bueno Cuando empecé a imitar a ese señor La gente se rió mucho Dios mío ¿Pero cómo vas al salto? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que Me decir a esa gente En esta casa? Me estás preguntando Me estás preguntando ¿A quién imitaba? Mira, pero óyeme algo Luego ¿Cómo vas al salto Ya que te conozcan En todo el país Que te conectas con Emil Empiezas a trabajar En Benevisión Creo con un moncho El show del vacilón El show del vacilón Mira Fabio Eso sucedió en seis meses Después que yo arranqué A los seis meses Yo estaba En Benevisión Fue una cosa demasiado loca Me llama Le abro el show Al conde Como al mes Y después Empecé a hacer A presentarme En varias locaciones A nivel nacional Cuando hacían circuitos De comedia Y yo iba Gratis Yo me lanzaba Gratis Porque yo quería Porque yo iba Como mi copa Porque si no Me imagino No chica Estaba casado allá ¿Ya estabas casado? Sí, sí, sí Y como trabajaba en 20 Me la pasaba viajando Y yo decía Bueno Esta semana Voy para Caracas Déjame averiguar allá En el molino Si me puedo presentar En teatro bar Y me fui presentando En esos sitios Hasta que Ya estaba Rotando todos los meses Ahí Me gustaba mucho Pero hubo algún Comediante que te hizo ¡Bum! Que te dijo Que te descubrió Y te dijo Chamo Vente para acá Tú eres yo Yo conocí al hermano Rafucho Y después me refirió Con él Y me llama Para grabar Al show del vacilón Hecho con humor Un proyecto Que tenía un piloto Que iba a grabar Ok Cuando él me llama Para eso Yo Una semana anterior Le había dado Un CD A Emilio Imagínate tú Se lo mandé Un CD Bueno Yo no era un cassette Pues tampoco es que Un CD Con varias rutinas mías Y a la semana Me llaman para Que fuera como que Extra En Misión Emilio Ok Eso fue un lunes El miércoles Me llamó Rafucho Me dijo Necesito que tengan mañana Para Y fui también Yo le dije Cuando No ya Ya vas a quedar Esto es contigo Eres rey Yo firma aquí Y yo No pero Para participar En el piloto Y vas A ver Y si es que Emilio me llamó No pa ya no vas Ya tú estás aquí Claro porque Emilio Estaba en la paraca Y Rafucho Estaba en el telévenu En telévenu Y entonces cuando arrancó Con él Me llama Como no sé Y me dice Mira el piloto no va No quedó No No Pero esto Los 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 El 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 pero siempre marcó mi carrera el apoyo de solidaridad algunos de ellos mucho mucho más apoyado uno que yo de verdad que le doy muchísimo es mucho primero por la oportunidad que creyó en mi razón yo buen consejero se nos ocurren cosas increíbles cuando nos juntamos me ha apoyado muchísimo muchísimo que me escribió una obra que hace dos años que era con el guiso dando pero una parodia política y una persona que me ha apoyado a quien admiro de toda la vida emilio siento que me identifico mucho con su estilo de humor de hecho el humor que yo hago es muy parecido a los de esa época de la grande rochera muy alejado de lo que hoy en día se ven en la red pero tú tienes no hablemos de la red y quiero entrar contigo porque bueno tu trabajo evidentemente estamos hablando de Venezuela estamos hablando antes que vengas aquí a Estados Unidos pero tú has cobrado mucha viralidad en el medio entonces tú te has convertido también en una voz de la gente que está necesitando desde la cosa más básica en Venezuela y te has convertido en un promotor de ayuda a la gente te has convertido también en apoyar al empresario chiquito a ese emprendedor y eso me genera mucha curiosidad porque no sé si tiene que ver no sólo porque seas buena persona sino por lo que viviste en Miami puede ser mira yo hay muchas personas que le escriban uno en directo a ti te pasa muchísimo también que necesitan apoyo están empezando y yo tengo tantas familias regadas a nivel mundial hoy en día como todos los las familias venezolanas que yo dije mira sabes que no no lo voy a hacer en mi cuenta yo voy a hacer una cuenta exclusivamente para eso y ya vamos tiene más de 25 mil seguidores de esa cuenta de puros emprendedores que me siguen los sábados a las 4 de la tarde antes lo hacía en la noche pero lo hago a las 4 de la tarde para que se conecte también gente de Europa y lo hago porque yo soy mucho de ayudar el prójimo siempre siempre lo he dicho no quiero venderme que comienes a un milaguro no soy un milaguro es algo que me nace y mi familia lo sabe yo tengo cosas en la casa que si te hace falta yo te la regalo además por eso no te pagan eso es importante que se hace pero para nada eso es un trabajo además yo me entiendo con el que está arriba yo me entiendo con Dios y más adelante pero tampoco lo hago desinterés pero si ha subido algún caso que tú digas wow gracias a esta conexión que yo hice gracias a esto mira este tipo la pegó o le salió bien o la llamaron por supuesto yo los dos primeros live le fue muy bien a la gente de hecho una señora que venía pan la empezaron a llamar porque es lo que yo le digo a la gente muéstrame el producto cuando te esté entrevistando porque cuando nos muestra la gente se deleita y yo donde es eso que está aquí en chile no sabe que estaba aquí en chile dame tu ubicación y yo le siempre le digo siganse entre ustedes síganse si tú estás en chile siga este parque está en chile así no tengan así te van vendiendo lo mismo apóyense porque de eso se trata la cuenta y ahí se ha conectado gente que ha regalado cursos porque david tengo una sorpresa para tu señor y cuando ves página web que han hecho gratis entonces eso es algo que no es solamente no solamente ayudando yo sino mucha gente también quiere hacer pero tú tuviste de pulsar si alguien sabe de lo que significa echarle pichón afuera eres tú, tú llegas a Miami en 2014 ¿no? 2014 ¿que hiciste de todo? ¿que no hiciste? es más fácil si que no hice para poder reunir dinero y traerme a mi familia este me gustó muchísimo este llegué con la ilusión de querer seguir haciendo lo que estaba haciendo en Venezuela nunca perdí la esperanza pero siempre abité el tema del humor y me dediqué a hacer de todo este va del parking, la ve el carro bastante, navegándolas bastante por un mísero sueldo pero eso era lo que había, no tenía papeles ¿pero por qué engavizaste el humor? esa época en 2014 no estaba como para el humor en Venezuela o para los venezolanos, era un año muy duro si, no es que lo engavité porque sencillamente aquí ellos no tenían dónde presentarlo y en ese momento en Instagram no era, no era, no lo utilizaban como una herramienta tan, tan poderosa como él en 15 segundos yo decía pero aquí estoy tanto que ofrecer más de 15 segundos y era lo que se grababan los videos para los nuevos en generación antes los puedes grabar en 15 segundos y después fue que empecé a subir videos imitando voces y se hizo viral un show que hice en el show de George Harris me invitó esos 12 minutos que jamás se me van a olvidar le agradezco toda la vida a George porque gracias a esa presentación me conoció muchísima gente empezaron a seguirme y esos videos que yo subí los subí también a YouTube y me descubrió Jaime Bailey Jaime que te llama, te entrevista y ahí te vas a conocer para los hispanos en Instagram Exactamente, ahí empieza a conocer mucha gente y me invitas a él también, ¿no? Por supuesto que sí, estamos aquí con Fabiola, ¡chut! ¡por Dios! Sí, qué bello, yo lo duro muchísimo a él, yo estaba de un año en Perú y lo conozco, leído sus libros, etcétera, pero quiero mucho Mira, ¿qué fue lo más duro en Miami aparte de trabajar en todo? En el gremio hablando, hablando del gremio, o sea la solidaridad la viste, ¿qué es lo que te fue más duro de penetrar? Había un compañerismo cuando estaba todo empezando, después cada quien arrancó su rumbo, cosa que estoy de acuerdo porque cada quien tiene derecho a crecer, pero siento que hoy en día cada quien tiene un grupo de trabajo y hay mucho egoísmo, sinceramente te lo digo porque así lo percibo Y duele cuando tantas personas que tú apoyaste hoy en día no cuentas con ellos, no lo hice con esa intención tampoco de recibir algo en cambio de esa persona Pero sí, 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 en este medio muchas veces tú sientes que cada quien es de lo con su lado y eso duele mucho, duele mucho porque tú siempre ofreces el compañerismo, el apoyo, tus redes y... Bueno, que está porque es una competencia cuerpo a cuerpo, aunque cada quien, aunque el pato con el gusto y hay, ya sabes, el humor tuyo, el humor lo digiere mejor uno que otro, etc. Y viceversa, ¿hay algún joven prospecto, comediante, humorista que tú digas, wow, este chamo va para allá, tiene madera? Sí, este, hay muchos imitadores nuevos, está Diego Mil Voces, que es un chamo increíble como imita voces, lo he subido también en contenido en mis redes De hecho surgió un reto que hicimos Emilio y yo de... De la emboscada, Emilio y de Voces, se gritó un mentiro Y ese challenge llegó hasta México No, 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 eso fue una maravilla, yo vivía al engritoteco que me encanta también, o sea, fue delicioso Sí Nos regalaron, o sea, semanas de distracción y de... Sí, vale, muchísimo, muchísimo Y imagínate, Laurenomar que hacía imitaciones, que la gente tenía años que no lo veía haciendo eso Y cuando, cuando, este, Emilio se ofreció hacer eso conmigo, oye, me gustó mucho porque se vio la, el apoyo Claro Y entre todos, subimos, y ahí empezaron a surgir talentos nuevos que yo decía, Dios mío, ustedes van a... Va creciendo Sí, sí ¿Cuáles son los nuevos que tú haces? Por ejemplo, tú me dices, Lauren, yo digo, el Papa Caldera ¿Tú tienes uno que tú dices, con esta cierre, con brocha de gordo, en ti me lo llevo a tu voz? Sí, no, hay muchos personajes ¿Osmel ahorita te lo está...? Osmel es uno de los personajes que más me pide Increíble Que más me pide, pero el que a mí más me... que más me pide realmente es Osmel Simpson ¿Ah, sí? Sí, porque es un personaje que... Bueno, que ha estado en muchas generaciones Exacto, y le gustan a los niños y a los adultos Y me encanta Preferiría tomarme una cerveza ¡Qué rico! Pero, ¿cuál es tu preferido? Al ver, por ejemplo, político ¿Tienes uno que diga con esto? Bueno, invito a muchos políticos Hay uno que a la gente le disfruta mucho, que es cuando invito a Guaidó Ah, no, ¿es el brutal? ¡Papá, papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! Y detalles, digo, digo, de realmente cómo habla él, porque hace el aire, porque frena Te lo disfruta mucho ¿Cuánto tiempo te lleva a estudiar a una persona para lograr dar con esa voz y esa imitación perfecta? Sí, hay varios tips para uno poder hacer eso Te puedes tomar días, te puedes tomar minutos Yo lo primero que agarro, lo primero que tomo de la imitación es el acento Ok El acento primero que nada Ok, ok Y siendo venezolano igual, de qué parte de Venezuela me suena, esto me suena caraqueño Entonces, le pegó un acento, porque imagínate, Florentino hablando oriental No, cada vez que vengan un lleno No se entiende, no se entiende No se entiende, no se entiende, no se entiende Ahí tiene que hablar como caraqueño, papá ¡Claro! Entonces, un homero sin son... Oye, yo estaba hablando merideño, no te diste Uy, si usted estaba diciendo merideño, no me diste Ella supo agarrar la técnica Lo primero que usted tiene que agarrar cuando imita voz es el acento Después el acento, el tono de voz Y después que tienes el tono de voz, que tú lo captas como el oído, no con la garganta Que la gente piensa, ¿cómo haces para llegarle al tono? Claro Tú vas escuchando eso Y, obviamente al finalizar, tienes que meterle chiste Pues si no me metes chiste Sí, claro Me pasaba lo que me pasaba hace años cuando yo empecé que... Yo imitaba la voz y yo decía, pero la gente no se ríe Y cuando me han dicho, chamo, eres increíble Pero... Pero por qué nadie... Pero todo el mundo aplaudía Claro O sea, aplaudían el talento que tenían y esa capacidad de desdoblarte y hacer imitaciones Pero no había chiste Entonces ahora le metes el remate El remate Y acá personajes le tengo tres, cuatro chistes Entonces... De hecho los banilos en los shows ¿Tú escribes tus guiones? Sí ¿Y creas contenido para otra gente, David? No No, no, no No, no, no No, no, no Siempre sugiero Hay veces que... Hay chistes que yo digo, a mí no me da que alguien hacer esto Ok Y llamo a... Por ejemplo, yo todavía llamé a Diego Purda Un chamito que está empezando así en el tanto Me gusta lo que está haciendo Y le dije, mira, este chiste te queda perfecto a ti Y se sorprende Pero... O sea, ¿por qué no lo hago yo? Pues no, no me voy a lucir Ok, ok Entonces... Ese tipo de cosas hay que compartir De hecho, hay uno que se lo guarda y no lo comparte con él Ni siquiera ellos lo hacen Ahora... Mira, nuestros políticos tienen muchos defectos Todos los políticos Pero... Además de los defectos le falta sentido del humor Y el humor... O sea... El humor... La comedia ha sido censurada No solo por este gobierno Por este régimen Claro También otros gobiernos Digamos más demócrata Claro Este... ¿Qué se siente sentirse censurado con tu talento? Tú lo has vivido en carne propia Por supuesto Por supuesto Es incómodo Es incómodo porque... Eh... Les duele cuando... A través del humor Tú das un mensaje Un mensaje que les duele Y es una crítica constructiva Siempre Va a ser una crítica constructiva No Para... Para que... Reconozca el error que estás cometiendo Y como la gente te ve Tú trata de dejarlo en ridículo como la gente te ve Y eso es lo que a ellos no les gusta Yo... Sencillamente... Agregale eso Imitarlo Agregale eso Claro Entonces... Es algo que le ofende Pero bueno Pero... El humor también se nutre de la cotidianidad David O sea... Es decir... No es igual... El David... Obvio que recorre a Houston Que es un poco más extenso Más amplio Que te encuentras venezolano Como no... Tú eres un gran consumidor de realidad venezolana Pero no es igual que está en Caracas En un pleno... Que se yo... En un pleno centro Y nutrirte de lo que dice la gente Eso... Eso le... Le quita un poquito A tu posibilidad de crear Y de hacer cosas un poco más... No... Eso... Más empáticas digamos Pero me quita estando aquí Estando aquí... Por supuesto... Por supuesto... Es para eso que uno tiene que leer bastante Leer noticias... Ver personas... Hay personas que se viralizan Y tú tienes que sacarle provecho Claro... Hasta para hacer un meme Exacto... Que hay muchos que dicen... ¿Dónde sacas tu banco de memes chavo? Sí... Hay muchas cosas... O sea... Tienes todo el dinero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay muchos que dicen que me he copiado de memes Pero realmente el mensaje no es el mismo... Entonces... Hay que revisar eso... Ayer por ejemplo... Se hizo viral el tema de... De Nirvana... Así no... Te quedo con la empanada... Te quedo brutal... Brutal... O nunca llegaremos a hacer como estuvimos en Venezuela... Que bueno... Te contrataron ya... Y tú... Escribías... Pero no era lo mismo... Tienes que hacerlo todo... Tienes que hacerlo todo... Ya cuando tú empiezas a recibir ingresos de lo que estás haciendo... Por ejemplo... Show... Programas... Y clientes también... Tienes alianzas... Ahí yo te dice... Mira... Bueno... Ya puedo descansar un poco... Y voy a decirle a todos los escritores que me han hecho... O a este diseñador que me haga esta cosa... Pero el de los memes soy yo... Yo mismo hago mis memes... ¿Pero tienes un equipo? ¿Tienes gente que trabaja conmigo? Tenemos Pino que está en Venezuela... Que es un excelente diseñador... Que está mi manager... Que tiene... Que tiene que me llevar a la página web... Está... Yo manejo mis redes... Las tres... Talento Nueva Venezuela... Vamos a apoyarnos... Y de ahí comer... Y contestes por directo... Contestes los mensajes... No sé... A veces te enganchas... Y te pones a pelear con la gente... Mira... ¿Por qué me dijiste eso? Por supuesto... La gente no piensa... La gente no... La gente no... Hay gente que piensa que uno tiene el tiempo... Para leerlo... Y responderla uno por uno... Y es... Es difícil... Pero aquí estoy hablando contigo... Y... Cuando termine la entrevista... He recibido... 50 mensajes... Claro... Entonces tú sumas eso... En lo que va del día... Y... Y no te va a dar para leerlos todos... Entonces... Hay quienes te escriben bonitos... Después te hace un recordatorio... Y al final te terminan... Sacándote a tu mamá... Porque no le respondiste... Entonces... Quiero que entiendas un poco eso... Hablando de tu mamá... No es que te la quiero sacar... Pero... ¿Está en Venezuela todavía? Tu padre... Tu hermano... Tengo un hermano aquí... Y... Mis dos hermanas... Están en Venezuela con mi padre... ¿Cuánto duele no tenerlo cerca? Un diciembre... Cumpleaños a tu hijo... De tus hijos... Etc... Mira... Me duele en todos los sentidos... Este... El no... El no poder... Conocer mi casa... El no poder estar en un show... Tenerlo en el público... El no pasar su... Cumpleaños... Fin de año... Son cosas que te pegan mucho... Y a mí me pegó muchísimo... Este... En los primeros... Los primeros meses... Porque... No... Yo no pensaba quedarme... Y aparte de eso... Sin ver a mis hijos... Me afectó muchísimo... Hoy en día... Bueno... Es un resignamiento... Pero... Sabes... Tú sales a la calle... Vas a un show... Y... Tienes ese vacío... Sí, sí... Pero hablo con ellos siempre... Es un grupo de familia... Un grupo de chats... Que escribimos toda la mañana... Que ya... Que ahí no echa chiste... ¿No? Todo el mundo echa chiste... Y... Y hablando todo el mundo oriental... Que eso parece una pista de carril... Y... Fuuu... ¿Cómo es que se llama este? El... 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 ¿Por qué en Houston? ¿Qué tiene Houston que no tenga Miami? Yo busqué una tranquilidad... Que aquí hayas... Que aquí hayas... Aquí hay mucha tranquilidad... Que una estabilidad... También para mi familia... Que... Este estado me... Me... Lo habéis dado desde que llegué... Me he dado cuenta... Que valió la pena el cambio... Eh... Miami... Agradezco mucho... Miami... Fue una vitrina increíble... Para mi carrera... Pero... Yo siento que hoy en día... La gente no... No te... Consume tu contenido... Por la zona donde estés... Sino por... Te buscan en las redes... Y ya... Quiero ver este pan... ¿No me entiendes? Entonces... Y yo estoy recorriendo... Los Estados Unidos... Siempre haciendo un show... Eh... No... No me afectó... Al principio tenía ese temor... Y de hecho aquí... Llegando aparecieron mucho... Muchas alianzas... Y cosas que le... Le agradezco... Mi esposa se vino también... Porque quería hacer una carrera aquí... Que le está yendo muy bien... Que le está yendo súper... Y vi que tu hijo también se sumó... Y mi hijo también... Mi hija también le encantó el cambio... Y por supuesto... La parte económica... Claro... Aquí hay estabilidad... Hay tranquilidad... Se vive distinto... Es como si vivieras... En una parte del interior de Venezuela... Que si cerco ha visto... Es una ciudad... Etcétera... Y vamos para acá... Y vamos a decir esto... Que está como en pleno desarrollo... Cuarto la cruz... Claro... Tienes que sacar hidro... Tú me lo saqué lo mío también... Pero esto está lleno de maracuchos... Sí... Sí... No... Con qué show está girando... Tú mis latinas... ¿No? Mis latinas comencé... Aquí en Houston... Ya voy a presentarme... En Miami... Ok... Y... Después sigo para... Viene Utah... Carolina del Sur... Carolina del Sur... Carolina del Sur... Pero... Lo máximo... Él es sobrino de... De José... Y sobrino de Simón... De Simón... No es hijo de ninguno de los otros... Exacto... Y... El Pipas... Que es un maracucho... Un pana que... Increíble lo que hace... Me gusta mucho su... Su estilo... Y... Y lo incorpora allí... Y él está haciendo un trabajo... Bien bonito... El... Y aparte de eso... Bueno... Siempre estoy girando con mi show... La gente... O... O contrata la obra... O me contratan a mí... Claro... Entonces... Siempre estoy conversando... ¿Y cómo se llama tu show? Eh... Ya era ahora... Ya era... Ok... Y en el latino... ¿Qué vamos a ver? Un poquito de Hummel... Por supuesto... Hummel... Van a ver este... ¿Tiene una crítica... A acertarme de belleza? En parte... En parte... Y... Y al final este... Va a aparecer un... ¿Tú tienes algo contra el misterio? No... 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 Mira... Eh... Cotita rica... Que tengo que entrevistar a Hummel... Sí... No... Yo... Cuando quiera mi entrevista con Hummel... Ok... Si él no quiere... Yo... Y Hummel me mandaron algo... Mira David... A mí se me ocurrió... Que tú... Apareces una novecita... Y ya está... Y ya está... Y ya está... No sé cómo se... Porque el Robo de Flare... Le está yendo bien... Me dio mucho con Hummel... Me dio mucho con Hummel... La gente de verdad... Si lo conoce... O sea... Lo más disfruta por el tipo de... Pero esos otros... Me dio... Usted que conocieron... Es muy estricto... Sí... Claro... Pero... Pero estoy haciendo ahí una parodia... Y al final... Aparece Fernando de Rincón... Y... Muchas sorpresas que va a haber allí... Y Maduro también por supuesto... Hablando... Dialogando... Negociando... Direcciones... Para nada... Algo de política... En ese show... Nada... Sí... Ellos nos mandaron de vacaciones... Los políticos se encargaron... De que no nos importe mucho de política... Por supuesto... Por supuesto... Yo... Yo siento que... Estamos dándole tanta crítica... Y tal cosa... Que al final estamos haciendo una publicidad... Y ya sabes qué... Ya está listo... Ya está listo... Si estuvieras en Venezuela el 21 de noviembre... Y días de elecciones... ¿Votarías? No... No... Por ninguno... Por ninguno... O ninguno... En Anzuate... Hay muchas personas que valen la pena... Pero hay otros que están haciendo... Lo que no deben hacer... Lo que no deberían hacer... Exacto... Listo... Cerrado del tema... Yo no iba a hablar contigo de política... Y no... Bien... Lo medio toqué... No... Pero hay que aclarar porque yo no voy a votar... Porque bueno... Porque estás aquí primero... Y hay una elección regional... Una elección regional... Por supuesto... Y que yo pienso que... Que con un CNE... Que nadie ha confiado... Porque tenemos que seguir... Pero bueno... Es mi manera de pensar... Respecto a la de los demás... Exacto... Bueno... Los metieron en ese barco... Ahora vamos a ver qué pasa... Yo sigo aquí de la espectadora... Y además agradecida de que estés conmigo... El febrero de los 60... Es tu casa... Literalmente... Literalmente... Estás pasando la canción... Entonces es una cosa loca... Yo no puedo cantar una canción... Sin tratar de... Parecerme a la voz del... Bueno... Claro... Eso se llama... Deformación profesional... Rapidito... Chiquitico... Rapidito... Tuviste un susto... Que te dio la vida hace hace poquito... Con el... Con el sobrepeso... Sí... Y tu vida ha cambiado... Como una rutina de ejercicio... De comer sano... ¿Te sientes mejor? ¿Te asustaste? Por supuesto... No... Eso fue un día que yo... Pensé que sigo apagando... Lo voy a estar listo... Porque me desmayé... A la semana... Me volví a desmayar... Por el tema de la... De la tensión... Y... Y entraba en pánico... Este... Días posteriores... De hecho... Tuve un show... Tuve que tomar drama... Vine por poderme subir... Imagínate... Medidas mareos... Sí... Que era con el tema alto... ¿Tienes serio? Todo alto... Todo... Y... Hace una semana fui al médico... Y me felicitaron... Porque... Ya había bajado... De 301 libras... Que llegué allí... Estoy en 267... ¡Guau! ¿Y la meta es? La... 266... Si... La meta es... Llegar a la bajada... Bueno... Me recupate... Me recupate... Preparate... Peter Venezuela... Sí... Matilde... Gracias por estar con nosotros... Ya saben... Por Miami... No se lo pueden... Pero ver... Miss... Latina... Y el show... Gracias... Gracias por acompañarnos... Un beso... Chao... oder... ¡Un beso... Pueden marchar...